Buenas noches, de inmediato nos trasladamos al Hotel Alba Caracas. Nuestra compañera María Jiménez tiene importante información a esta hora. Adelante. No se detiene la jornada de trabajo de la máxima autoridad del país y es que a esta hora se desarrolla una importante reunión del alto mando político de la revolución. La lidera, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ya a pocas horas de lo que será el proceso electoral. Afinan estrategias de organización y movilización de todo lo que es la maquinaria 4x4. Pero vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas noches a toda nuestra patria. Hoy jueves 17 de mayo estamos reunidos con el equipo ejecutivo del comando de campaña Simón Bolívar. Y ahora, pendientes de todos los detalles, encima de todos los detalles de este proceso electoral que el día de hoy ha culminado en la fase de la campaña electoral activa. Como lo fijó la autoridad electoral, el poder electoral y como se fijó en el documento de garantías firmado con todos los factores políticos, todos los partidos y todos los candidatos presidenciales, se ha cumplido la campaña electoral de manera impecable, con plena libertad de participación, de conciencia, de movilización del pueblo de Venezuela, a lo largo y ancho del país. Y eso me alegra. Y eso tiene que alegrarnos a todos los venezolanos que creemos en la democracia, que creemos en la paz, que queremos paz, que creemos en la libertad de la conciencia, que tenemos fe en Venezuela. A todos tiene que alegrarnos que haya habido una campaña electoral 25 días absolutamente con libertades, 25 días de amplia y total participación, de movilización a lo largo y ancho de todo el país, de despliegue de todos los medios de comunicación. Cuando uno ve otros países, por ejemplo, como México, donde han asesinado a 88 líderes políticos candidatos a distintas instancias de las instituciones mexicanas, 88. Cuando uno ve Colombia, que han asesinado a 50 líderes de derechos humanos, líderes sociales, bueno, con todas las amenazas, la violencia, uno dice, bendita Venezuela, bendita Venezuela, que estás en paz, querida y amada patria. Me queda un poco ronco, bueno, porque ha sido intensa. En 25 días desarrollamos más de 50 eventos de movilización, reuniones, asamblea, actos públicos. En 25 días, más de 50 eventos, 32 de ellos grandes movilizaciones de masa. Yo entré en contacto físico, mis ojos, mis manos, mi cuerpo y el de nosotros, el comando de campaña, Simón Bolívar. Entré en contacto con casi 5 millones de compatriotas a nivel nacional. No es poca cosa. Estaba hablando con José Vicente Arangel hace una hora y él me decía, he seguido toda la campaña por televisión y no hubo un evento que no fuera masivo. Y él, como buen periodista y observador, está viendo campañas electorales desde hace 70 años. No es poca cosa. Fue candidato presidencial de la izquierda en dos oportunidades. Acompañó al comandante Chávez en todas las campañas. Me dijo, he visto un pueblo nuevo. Un pueblo nuevo, con un brillo especial en los ojos. He visto un pueblo con una pasión, con una fuerza, una energía. Y así lo vi yo también. Yo quiero darle las gracias al pueblo, a lo largo y ancho del país, a todos ustedes, compatriotas. Quiero darle las gracias a todos. De verdad. Me gustaría poder, no sé, tener un botón en mi cuerpo. Y poder multiplicarme y darle un abrazo a todos, a todos, a todos. En Mérida, allí en El Vigía. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Allá en Amazonas. En Delta Macuro. En Maturín. En Apure. En San Fernando de Apure. Ah, buen sol nos pegó en San Fernando de Apure. Mientras estuvimos allá. Estuvimos en los 23 estados. Más en Caracas. En 8 de las 24 entidades federales hicimos por lo menos 2 eventos de masa. Quiere decir que hicimos 32 movilizaciones masivas en los estados. Además de los encuentros sectoriales con los maestros, las maestras, encuentros sectoriales con la juventud, encuentros sectoriales con los distintos sectores políticos. Ahí estamos viendo las imágenes cuando estuvimos en Catia. Como que hubiera sido ayer. Energía pura, pasión pura. El pueblo batallando a lo largo y ancho del país en Cabima, de punta a punta en Cabima, en el estado de Zulia. Fue un sábado que estuvimos en Cabima, de punta a punta. Y hoy en la avenida Bolívar. La avenida Bolívar y todas las avenidas aledañas a la avenida Bolívar. Todas. Grandes movilizaciones. Me cuentan gente que estuvo en las movilizaciones, que muchas de las movilizaciones, Darío, jefe del equipo de movilizaciones, no pudieron entrar a la avenida Bolívar. ¿Por qué? Bueno, no se podía con tanta gente en la avenida Bolívar. No sé si podemos recrear las imágenes de la avenida Bolívar un poco más. De punta a punta. La avenida Bolívar. Bueno, marchas en el centro de Caracas, en el oeste, desde el sur. Una gran movilización que coronó, coronó de manera hermosa una campaña admirable, una campaña heroica. Una campaña hermosa. Una campaña llena de pasión, de fuerza. Una campaña electoral con la verdad. Es lo que hemos hecho. Ir con la verdad a todo el país. Yo puedo decirle que hoy estoy más claro, más claro, mucho más claro, de los problemas que hay que enfrentar. Ahora, estamos mucho más claros de las fórmulas para echar adelante el plan de la patria 2025. Y la fórmula es una sola. Diálogo. Diálogo directo. Poder popular. Participación ciudadana. Activación de los resortes populares. De la creatividad, del poder creador del pueblo. En cada región. Es llevar las respuestas directas, la acción y el diálogo a la región. Escuchar al pueblo y actuar. En el caso de las mafias criminales, de bachaqueros, que tanto daño le hacen a nuestro pueblo. Tanto daño. Y que son avaladas por el sistema de guerra económica que le han montado al pueblo. Y que recrudeció con motivo de la campaña electoral en las últimas semanas. Como todo el pueblo sabe. Impresionante. El colorido, la energía, el amor. E indescriptible. Verdaderamente. La Avenida Bolívar. Centro de tantas jornadas históricas con nuestro comandante Chávez. La Avenida Bolívar. Centro de tantos recuerdos. Para tanta, una generación entera. Yo recuerdo la primera vez que llenamos la Avenida Bolívar con el comandante Chávez. Yo lo recuerdo. Eso fue para el cierre de campaña de las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998. Habrá sido el 2 de diciembre, el jueves anterior. Yo recuerdo que llegamos a la Avenida Bolívar. Vimos la magnitud, el tamaño de esa avenida en la madrugada. Para montar las tarimas, para la logística. Y dijimos, Dios mío, y esta avenida podrá ser llenada. Y no solamente que la llenamos en 1998 para apoyar al comandante Chávez. De punta a punta. Y sorprendimos a todo el establishment, a todas las cúpulas políticas de entonces. El pueblo salió a las calles, sino que la revolución ha tenido a la Avenida Bolívar como centro de las batallas históricas que hemos dado a lo largo de estos 20 años. Hoy ha sido un centro de historia. Hoy ha sido un acto para la historia. Yo así lo siento en mi cuerpo. Así lo tengo marcado en mi mente. Y así lo sentí en la fuerza de ese pueblo que está ahí. Mucha juventud. Mucha juventud. Como ustedes pueden ver, gracias a Bencir Guerrero. Como ustedes pueden ver, mucha juventud. Mujeres. Pero ese fue, digamos, la marca de la campaña en todo el país. En todo el país. El fervor. La juventud más joven. La juventud más joven. Estaba allí. La juventud de los barrios. La juventud de los liceos. La juventud de las universidades. Hoy tuvimos como visitante especial, invitado especial, a Diego Armando Maradona. Pues, a un mes del Mundial de Fútbol. Tuvo el pibe con nosotros. Me regaló un reloj. Se me quedó en la casa un reloj. De colección. Que lo mandó a hacer. Para regalárselo. Bueno. A gente. En momentos especiales. Para él especial. ¿Verdad? Bien bonito. Lo tuve en toda la locución. Relojotas y grandote. Famoso. La marca famosa. Y esa fue la característica de la campaña. La masividad. Para aquellos periodistas que nos acompañan. Para aquellos historiadores que van recogiendo la historia de la Venezuela de este tiempo. Una campaña de gran masividad. De gran participación. Que tuvo como protagonista a la juventud venezolana. Que tuvo como protagonista a las mujeres venezolanas. Que tuvo como protagonista a la clase obrera. A los trabajadores venezolanos. Y que recorrió todo el país de manera histórica y de manera ejemplar. Nos están observando en el mundo. Estuve leyendo este artículo. Que me envió un amigo. De Chile. Manuel Caviese. Se llama Venezuela Heroica. Y dice. No es la primera vez. Que la historia confía al pueblo venezolano. La misión de representar los ideales de independencia. Libertad. E igualdad. De América Latina y el Caribe. El 20 de mayo. Venezuela asumirá otra vez. Esa responsabilidad. Que es un honor. Es un honor. Pero también es un desafío. Venezuela. De Simón Bolívar. Hugo Chávez. Y de millones de combatientes por la justicia social. No se dejará intimidar. Por las amenazas del gran buitre del norte. Que intenta convertir en sal y agua. Dos siglos de luchas independentistas en el continente. Venezuela bolivariana proclamará. Su irreducible determinación. Su irreducible determinación. De trazar su destino con su propia mano. Y ese gesto de dignidad fortalecerá la rebeldía revolucionaria en América Latina y el Caribe. Venezuela lo hará en medio de enormes dificultades y acosada por un bloqueo financiero que le impide mantener necesidades vitales de un pueblo que sin embargo no desmaya en su voluntad revolucionaria. Venezuela bolivariana. Venezuela bolivariana que ha derribado fronteras para impulsar la integración latinoamericana alcanzará otra victoria democrática el 20 de mayo. Y sigue Manuel Cabieses, director de la revista Punto Final. Desde aquí le enviamos un saludo allá en Santiago de Chile. Millones de votos serán la digna respuesta a la intromisión extranjera. Ese triunfo popular asegurará la paz y la cohesión necesaria para enfrentar las dificultades y consolidar las conquistas del pueblo. Latinoamericanos y caribeños, somos compatriotas de Venezuela en esta hora de definiciones. Admiramos la fortaleza moral de su resistencia. Nuestras son las banderas socialistas de su pueblo. Manuel Cabieses, Santiago de Chile, 16 de mayo. Gracias a la conciencia latinoamericana caribeña que nos acompaña. Que nos acompaña. Así que bueno, esta reunión del comando de campaña, Simón Bolívar, es para seguir, bueno, definiendo las lidias, los detalles. Le hago un llamado a los comandos de campaña de todos los estados. Atención, compañeros. Trabajaron muy bien. Recuerdo los actos de Guacara y de Valencia. Increíbles los dos. El acto del estadio José Antonio Pérez Colmenares, de Maracay. Y el acto de la avenida Bolívar, en Maracay, impresionante. Recuerdo el acto allá en La Guaira, en la plaza Bolívar Chávez. La marcha de Catia, impresionante. La marcha de Antímano. Tengo todos esos recuerdos. El acto de San Felipe, bellísimo. Bellísima tarde. San Felipe, de punta a punta allá. El acto de Carora, de Barquisimeto. El acto de Coro, que nos sorprendió, porque era un momento de mucho sol. Un calor tremendo. Y eso estaba, bueno, arrebatado, pues, de gente. De punto a punto. El acto de Maracaibo, de Cabima. El acto de La Fría. La fría, zona limítrofe, con Colombia, y difícil. Cuando llegamos a La Fría, verdaderamente impresionante. El pueblo del Táchira. Le hablé con mi corazón. Le hablé con mucho amor. Le hablé como táchirense de raíz que soy. Todos los actos de Trujillo, en Valera, impresionante. Ahí sí nos pegó calor. Adiós. Ahí el calor era una cosa impresionante. En Barina, de punta a punta. ¿Cómo que se llama, Adán, la avenida donde fuimos? La Camejo, de punta a punta. Siempre el llano. El acto de Acarigua. Allí estuvimos con el pueblo de San Carlos. Fue un lunes. San Carlos, un lunes en la tarde. No se le veía el final. Impresionante. El acto en Margarita. Margarita, bueno, también de punta a punta. Puerto La Cruz, Barcelona. El de Cumaná. Cumaná fue algo que verdaderamente a los propios cumaneses los dejó boquiabiertos. A los propios cumaneses. ¿Ah? El acto de calabozo. Bueno, estaba calabozo. De punta a punta. Hemos recorrido Venezuela entera. Con mucho amor. Ahí está calabozo. Inolvidable. Qué energía del pueblo de los llanos. Qué fuerza del pueblo de los llanos. Impresionante. Los actos de Guarenas, Guatire. Guarenas, Guatire. El acto de los valles del tuyo. Y también nos agarró a las 12 en punto del mediodía con la pepa de suelo aquí al frente. Mira. Encima de la cabeza. Impresionante. Ahí estamos. El acto de Miranda. Ese es el acto de... Que estamos viendo de Guarenas, Guatire. Un sábado. Ese día tuvimos una reunión muy importante con los empresarios de la zona económica especial para uso del petro que declara en Guarenas, Guatire. Una reunión de compromiso con los empresarios. Porque es mi mensaje a los empresarios. Ustedes me conocen. ¿Saben quién soy? Conocen el proyecto bolivariano. Lo conocen bien. Aquí está el plan de la patria 2025. Este plan los incluye a ustedes. A toda la clase media venezolana. La clase media positiva, productiva, que cree en Venezuela. A la clase empresarial. A todos. Ustedes saben. Vamos a sanear la economía. Vamos. Vamos a darle un aporte al país con una nueva economía. ¿Saben qué pueden contar conmigo? Y yo quiero contar con ustedes. En esta nueva etapa que se va a abrir. En este nuevo comienzo. Para todos y para todas. Un nuevo comienzo. Eso tiene una definición en inglés. ¿Cómo es que se le dice en inglés? Compañera secretaria general del movimiento Somos Venezuela. El nuevo comienzo. A new beginning. A new beginning. Es el nuevo comienzo. En la vida. Todo el mundo. Llega a un punto que necesita un nuevo comienzo. ¿Verdad, Silvia? Todo el mundo llega a ese punto. El nuevo comienzo. De hacer las cosas de nuevo. De hacerlas mejor. De hacerlas bien. Y de apuntar hacia el futuro. Para que las cosas siempre mejoren. Siempre las cosas pueden ser mejor. Así que tenemos que estar pendientes. Todos los comandos de campaña en todos los estados. Alerta. Atención. Todos los comandos de campaña en todos los municipios. Alerta. Todos los comandos de campaña en todas las parroquias. Todas las unidades de batalla. Bolívar Chávez. VCH Ampliada. Todos los centros electorales. Atención. Atención. Pendientes en el trabajo. Cuidando los detalles. Hay una gran mayoría de venezolanos. Que están muy motivados. Y es la inmensa mayoría. Definitiva mayoría de venezolanos. Y van a participar y van a votar. Ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver. La fiesta electoral del domingo que viene. Una inmensa mayoría de venezolanos. De todas las ideologías. De todas las posturas políticas. El camino. Ahora hay una minoría muy pequeña. Que hay que tenerle cuidado. En las próximas horas. Y es la alerta que le hago al pueblo. Que le hago a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que le hago a las instituciones. Que le hago a todos los líderes. Y partidos políticos del país. Alerta con esta gente. No han podido. Perturbar. Han planificado. Mil acciones. Para perturbar el clima electoral. Por mandato de sus amos del norte. Y mientras más se acercan las elecciones. La desesperación y la locura crece. Imagínense ustedes. El nivel de locura. Y de desesperación. Que está esa minoría. Hoy por hoy. Cuando ven. Que es inminente. La apertura. Del proceso de votaciones. El próximo domingo. 20 de mayo. Y que es inminente. La victoria. De la candidatura. De Nicolás Maduro Moro. Por un récord de votación popular. Es inminente. Quien quiera resultados. Trabaje para ello. Nosotros hemos trabajado. He visto a los candidatos. A la oposición. Trabajando también. Y hemos trabajado. Con la palabra. Con la verdad. Con el mensaje. Con el programa. Con acciones. Y puedo decirlo yo. Me ha tocado trabajar. En medio de las circunstancias. Más adversas. Que quizás. Cualquier candidato presidencial. Haya enfrentado. Nunca antes. En mucho tiempo. Mucho tiempo. No me quiero comparar. Con nada. Ni con nadie. En el tiempo. Pero si somos objetivos. Debemos saber. Que hemos enfrentado. Una situación. Excepcional. Extraordinaria. Muy difícil. Y así. Hemos salido a la calle. A mirar al pueblo. Con nuestros ojos. A abrazar al pueblo. Y a decirle. A la carga. Vamos Venezuela. Vamos a la batalla. Y el pueblo. Nos ha respondido. Vamos. Sí. Como cantan. Vamos. Nico. Ha sido la respuesta. Y el canto del pueblo. Y aquí estamos pues. Nueve. Veintinueve minutos. Veintinueve minutos. De la noche. Del último día de campaña electoral. Diecisiete de mayo. Hay que cuidar todos los detalles. Todos los partidos políticos y movimientos del gran polo tienen su maquinaria. Y la maquinaria está unificada en el 4x4. Los líderes de calle. De los CLAP. ¿Verdad? Los líderes de las grandes misiones y misiones. Los líderes de los movimientos sociales de las mujeres. Los líderes de los movimientos sociales de la juventud. Los líderes de los movimientos sociales de los trabajadores y la clase obrera. Y la gran maquinaria de la Jubeche. Del Partido Socialista Unido de Venezuela. Que ha creado. Un sistema a través del carnet digitalizado del PSUV. Que es la base, la columna vertebral. De la maquinaria electoral del gran polo patriótico. Y del comando de campaña Simón Bolívar. Aquí tiene código QR. ¿Verdad? La maquinaria del PSUV va a estar desplegada desde las 5 de la mañana del domingo próximo. 5 de la mañana. Toda la maquinaria. 6.500.000 compatriotas. Se sacaron voluntariamente el carnet para ser militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y tener el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela implica deberes y derechos. El derecho a elegir. El derecho a participar. El derecho a ser líder. En las distintas instancias. Y el deber de participar. El deber de acompañar. El deber de la disciplina. Así que yo llamo a los 6.500.000 carnetizados del PSUV como militantes desde el comando de campaña Simón Bolívar a llegar a los centros electorales a las 5 de la mañana del domingo que viene al toque de Diana. 6.500.000 votantes. Al salir la primera camada, la primera ola y los comandos de campaña Simón Bolívar junto a todo el gran polo patriótico deben coordinar después la segunda ola al mediodía del domingo y la tercera ola ya en la tarde en la operación remate. Que siempre es una operación bellísima. Yo llamo a la disciplina. Llamo a la participación. Lo que se decide el próximo domingo va a determinar la vida de este país para los próximos 30 años. Sí, yo lo dije en el recorrido. Patria o colonia. Y el pueblo gritó patria. Venezuela o el imperio gringo. Y Venezuela entera dijo una sola voz, nuestra amada patria Venezuela. ¿Quién decide aquí? ¿Quién elige? Y nuestra patria elige el pueblo. Ahora le toca a ustedes, compatriotas. Ya lo hicimos todo. Ahora le toca a ustedes. Le toca a cada uno de ustedes. Que nadie se quede en su casa. Desde ya vamos a prepararnos. En algunos lugares del país puede llover. Bueno, si llueve, un paraguas, un poncho, un periódico, un plástico. O hacemos como Chávez. Como me dijeron en una consigna en Barquisimeto. Si Chávez se mojó, también me mojo yo. Pero aquí nadie se queda sin votar. Es un compromiso jurado. Es un compromiso del alma. Es un compromiso maravilloso. Porque formamos parte, cada uno de nosotros, de algo más grande. Algo más grande. Y ese algo más grande es el espíritu de Venezuela. Es el espíritu de la patria. Venezuela, como dice el artículo de Manuel Cavieze, Venezuela es una patria heroica. Es heroica, sin lugar a duda. Y el domingo que viene, estoy seguro que vamos a escribir una de las historias más grandes de las luchas políticas, de las luchas electorales y de las decisiones que nuestro pueblo ha tomado en los últimos 20 años. El 20 de mayo quedará inscrito en la historia de Venezuela como un día de patria, como un día de libertad, como un día de rebeldía, como un día de democracia. De democracia profunda. Vamos a ganar. No porque lo dicen las encuestas. No solo porque lo dicen las encuestas. Vamos a ganar por ti, compatriota. Por ti, mujer trabajadora, humilde, madre de familia, abuela de familia. Por ti, mujer estudiante, mujer profesional. Vamos a ganar, sí, por ti, joven del barrio, joven del plan Chamba Juvenil. Vamos a ganar por ti, joven universitario, joven obrero, joven trabajador. Vamos a ganar por ti, hombre trabajador, hombre padre, hombre abuelo, hombre hijo, hombre estudiante, hombre profesional. Vamos a ganar por ustedes, porque ustedes lo dicen y porque ustedes lo van a determinar. Que nadie se meta con Venezuela. Hagamos respetar a nuestro país. Hagámoslo respetar en paz. Creo en la paz. Y veo a la Venezuela de futuro aún más en paz. Creo en el diálogo. Y hoy me comprometí a impulsar un gran proceso de diálogo para recuperar la economía. Un gran proceso de debate público que vaya a las regiones para escuchar y actuar junto a quienes están dinamizando la vida económica del país en las regiones. Creo en la paz, creo en el diálogo. Pero sobre todo creo en ti, compatriota. Porque me has demostrado que en ninguna circunstancia ustedes me han dejado solo. En ninguna circunstancia de estos cinco años heroicos. Comandante Chávez hace cinco años me dijo, ve adelante Nicolás, ahora te toca a ti. Y yo les juré a ustedes, lealtad absoluta. A cambio de mi propia vida. Y aquí estoy, de pie. Los puedo ver a los ojos. Porque tengo el alma pura. Porque he sido leal a ese legado. Y he sido leal a ustedes. Ahora nos toca tareas más grandes. Lo que nos toca es más grande. Es más importante todo lo que está por hacer que todo lo que ya hemos hecho. Los retos, los desafíos que tenemos. Pero los asumo con una energía renovada. Ustedes han cargado las pilas con los voltios más poderosos que se pueda cargar. que es con la fuerza y la energía de la fe. Tengo fe en Venezuela. Tengo fe en Venezuela. Porque sé que el pueblo tiene fe en su patria. Creo en Venezuela. Porque a Venezuela no la ha podido desmoralizar ninguna campaña mediática. Porque el pueblo cree en Venezuela. Porque el pueblo cree en Venezuela. Y ese amor, esa fe, la contagia. Creo en ustedes, compatriotas, los invito. Comando de campaña Simón Bolívar. Misión cumplida por ahora. Tenemos muchas tareas de aquí al domingo. Nadie puede desmayar. Pendiente de los enemigos de la patria. De los golpistas. De los violentos. Que hasta ahora están compilando. Pendiente. Que nadie se duerma. Estamos en una batalla. Que debe culminar con la victoria gigantesca del pueblo, de la revolución y de Nicolás Maduro. Así va a ser victoria el 20 de mayo. Gracias pueblo amado por tanto apoyo. Gracias Venezuela. Vamos adelante. Vamos Venezuela. Con la fuerza del pueblo. Siempre venceremos. Nosotros siempre venceremos. Hasta la victoria siempre. Todos a votar. Gracias. Gracias. Lola Maduro, su corazón de hombre del pueblo, es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar al frente de la presidencia de la República dirigiendo junto al pueblo siempre los destinos de esta parte. ¡No hay clave! Mi único compromiso es con el pueblo trabajador, con el pueblo que lucha, que sueña con un futuro mejor. Yo soy un hombre bueno, que actúo por amor a mi patria. Aquí está el pueblo de Venezuela en la calle. Y el pueblo quiere, y el pueblo quiere elegir, el pueblo quiere votar, y el pueblo está dando una lección de democracia. Y yo le pido a ustedes que en familia unidos, como patria unida, con la luz de nuestro padre creador, a escribir una nueva página de la historia. El chavismo es una revolución espiritual en el pueblo, el chavismo es una revolución espiritual en el pueblo. La revolución espiritual en el pueblo. Son de millones y millones. Es una familia. Yo le pertenezco a ustedes y les juro que dedicaré toda mi vida al servicio del pueblo de Venezuela para ver surgir la Venezuela potencia, la Venezuela renoza, la Venezuela grande. ¡Adiós! Bien, allí tenían al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien sostuvo una reunión de trabajo con el alto mando político de la revolución de cara a lo que serán estos comicios del domingo 20 de mayo.